y aquí en los guanteletes tenemos a ver vamos a capturarlo para no equivocarnos a ver entramos a guanteletes de valquiria miren para lo que está aquí tengo lo normal tiene 26 26 75 vitalidad 19 y 34 mil tiene casi bastante más así que pues vamos a pasar las muescas ya lo primero vamos a quitar las moscas de acá chau muescas y ese sí ir a muescas comenzamos ojo de libertad ya tenemos estamos que son bastante fuertes también entonces lo que teníamos aquí era fuerza 14 vitalidad 4 vamos a ver por fuerza vamos a ordenarlo por fuerza fuerza vista vamos arriba ves ojo del beatán pero no tiene run y vitalidad 4 le quitamos un poco de vitalidad aunque le ha subido también con él claro igual está por ahí nada más este también tiene 16 ese también tiene 14 y 4 este ojo del beatán está bueno pero tendría a ver si tengo 14 con eso ya tendría 300 también de fuerza no está bien este nomás porque también me da vitalidad suficiente 306 312 ves perfecto vamos con el otro lo otro es vitalidad necesitamos vitalidad vamos a ordenarlo por vitalidad a ver recarga suerte vitalidad perfecto vamos ahí está 15 ojo del reino perfecto ojo del reino perfecto en su vida esto es en salud vete aumenta un 10% de velocidad a la que consigues ir a no aumenta un 25% de daño de escarcha que inflina se acumula hasta el 50% aumenta un 10% la velocidad a la que consigues ir a ya bueno el daño de escarcha ya tengo bastante daño haciéndolo con la fuerza que tengo pero esto te llena la velocidad 10% más de la de la ira no está mal no está mal por eso que está primero pues ya y el último que teníamos aquí era el corazón de valquiria que tenía 8 de 4 cosas de defensa runico vitalidad y recarga ahora vamos a ver por nivel ahí está mira tiene 10 de vitalidad más vitalidad a ver quién tiene más vitalidad ojo leviatán también tiene bala que abuso ahí está mente corrupta dibaldi mira tiene 8 8 8 8 igual que la coraza de valquiria pero en amarillo o sea la coraza de valquiria en amarillo tenía 8 runico 8 de vitalidad 8 de recarga y 8 de defensa en esto ya no te entra la recarga pero así entra el rúnico y estaba acá fragmento y existencia de asgard no esto solamente es 15 recarga anvary 15 8 8 no creo que está mejor la mente corrupta y valdi está chévere mira ya llegamos a 10 y eso que todavía no tenemos todo completo pero estamos yendo poco a poco lo más básico como digo es fuerza runico defensa y vitalidad y recarga también suerte como que no mucho pero si recarga y recarga también hay que ver la forma pero ya estamos casi por ahí una vez poco a poco estamos cambiando así de poco a poco para que vean cómo se va haciendo el proceso este este reino de nifl high es muy muy chévere el único problema es que es bastante tedioso porque hay que recolectar ecos de niebla por eso mencionó es chévere en cuestión de peleas porque son constantes peleas y peleas y peleas y acá puedes practicar si quieres practicar puedes colocar la opción de tener una experiencia equilibrada o si no un desafío sino un god of war es excelente para poder este tener un desafío un nivel más chévere pero si quieres conseguir de manera rápida cerrar las grietas ahorita vamos a ver las grietas que son pero creo que veinte mil cincuenta mil ecos de niebla que son bastantes entonces yo preferiría que lo coloquen en dame un cuento porque es mucho más rápido y más sencillo acabar con los enemigos y obviamente es más rápido recolectar los ecos de niebla porque si no pues te vas a matar cheque 2 4 6 hasta 10 horas acá en este en este reino esta niebla está maldita así es podemos respirarla por cierto tiempo pero si nos tardamos nos matará otra razón para amar lo bueno es que como los que este es una partida nueva más los que ya hemos pasado la primera la primera es el primer la primera este pt 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 que pasó acá ayer no está reciente que lo ya los que ya hemos pasado la primera vez este juego ya hemos vivido toda esta zona ya nos hemos matado como cuatro o cinco horas este recolectando ecos de niebla para poder este mejorar la armadura de ivaldi y ya lo tenemos acá así que una vez que lleguemos a donde donde cindri acá vamos a llegar donde cindri para que podamos ver ya está hay una más por acá ven esa barrita rosada que está arriba ya esa es nuestra vida todavía que podemos respirar el aire de esta niebla es bueno verlo me sorprende verte aquí cindri esta niebla es asquerosa crees que no puedo manejar un poco de niebla maldita pues tienes razón intento construir una armadura que reduzca sus efectos los materiales que necesito se hallan en el taller de ivaldi pero están cubiertos por esta desagradable niebla claro espera la última ubicación conocida de la armadura es la cámara central del taller la entrada está sellada pero podría crear una piedra de acceso con suficientes secos de niebla ahí está recoleta 500 secos de niebla para comenzar no recomiendo permanecer mucho tiempo en la niebla el hedor se te pegará al cabello las armas la armadura y no tocas en tu equipo hasta que quemes a todas esas pequeñas alimañas en los fuegos de muspelheim ah y también te matará parece que encontraste suficientes secos y no estás muerto impresionante parece infinita de ivaldi hombre de niebla de maldita de ivaldi hombre de niebla muerto de ivaldi aunque son extraños los enanos que vivieron aquí podían crear maravillas con la niebla de nifelheim intenta encontrar más secos de niebla los puedo usar para muchas cosas este de acá es el más chévere coraza de niebla infinita 25, 77, 35 aunque este también 33, 27, 78, 20 mira está perfecto pero necesitamos armadura oxidada de ivaldi si necesitamos esa para poder fabricarla igualmente estos de acá estos hay que recuperarlo ahí en la bóveda de ivaldi vamos a verlo como de hacha empuñadura de laberinto ya podemos fabricarlo también y el talismán mira de heigermir invoca una neblina limpiadora que restaura una pequeña cantidad de salud y aumenta el tiempo que Kratos puede permanecer en la niebla maldita de nifelheim ¿ah ves? ese también es bueno ese también es bueno entonces lo que vamos a hacer es a ver pero lo que tenemos que hacer es cambiar coraza infinita de ivaldi ¿ves? nos va a bajar bastante la lo que tenemos de fuerza y todo eso porque hay que hay que ver este como vamos a avanzar con esto vamos a darle con lo que estamos vamos a poner otras muescas a ver vamos a ponerَ para Gud же por las muescas Ojo del Leviatán No, este es el Ojo del Leviatán Muy brillante Figilo de Robusto Determinación Por realeza, no por nivel Ajá Entró un T-Guerra Ni en infinito Divaldi Reliquio grava de la suerte Fuerza Ala Reliquio grava de fuerza 217 Ajá Defensa falta un poco Ajá 18 Decierto Ajá 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 Empuñado de llama de Sotur Esa llama de Sotur creo que la puedo Mejorar ya, todavía no Todavía Balsón superior de mi Me faltan dos Chess, ya ya Sí Lo que hicimos en un momento Vuelve a reiniciarse todo De los enanos, impresionante y peligroso Vamos a conseguir Echoes de niebla Más información Más información Más información Más información Más información ¿No hay más? ¿No hay más? Qué raro Ya, ¿de dónde venimos? Ah, de allá Vamos por acá Ya esto Hay una campana, otra campana Y otra campana A ver Dos Tres Perfecto Ya recuerden esto Hacia el frente, ya Me pierdo ahorita y la canción Cuando esté un poco menos de la mitad De la barra rosada Y ahí si tenemos que regresar Como sea O dar la vuelta No se confíen Y me ha pasado que he tenido como 5 mil ecos de niebla y por querer juntar más He perdido todo y me ha dado Coler Así que tengan cuidado A la Uuuu Casito Ay Mira la Velquiria Ya Vamos a intentarlo una vez ya A ver ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy no! ¡Hija! 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 ¡Fuego! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Trona! ¡No puedo! ¡Cuidado! ¡Trona! ¡No siento! ¡No estoy listo! ¡No! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Trona! 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 ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! 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 Ya venimos por acá! Ya vamos por acá Ya por el otro lado Apuérate, apuérate, apuérate Vamos a alcanzar una pelea más Vamos a ver La prueba oferta ¡Estupenda! No hay otro por acá, otro por acá, ahí está, otro más por acá, no hay, ¿Vinimos por acá? Creo que sí, ahí vamos por acá, un recuerdo. Ay no, es por el otro lado, es por acá, no, 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 por acá o por acá, vamos por acá. Ay, esto es otra pelea más, alcanzaremos, alcanzaremos creo que sí, mejor no me arrepienta. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Llegamos a donde... Comencemos Perfecto en suerte vamos donde cindri para que nos prepare la piedra de acceso vamos vamos perfecto parece que encontraste suficientes ecos y no estás muerto impresionante sin corazón de bolquería aunque suena extraño los enanos que vivieron aquí intenta encontrar más en los de niebla los puedo usar para muchas cosas acá está la piedra de acceso a ver taller de Ivaldi perfecto cuando llegamos acá arriba también podemos respirar tranquilo no es muy pequeña y vieja se la llevaremos al enano mira piden mil ecos de niebla yo tengo nueve mil pero no quiero desperdiciar mis nueve mil este sí está normal este pide en mil a ver este pide en 2500 o sea ahí son 3500 este pide 5000 o sea son 8500 a ver esta grieta son 15.000 más 8500 son 23500 23500 23500 más 7500 24.000 31.000 más más 7500 sale 38500 38500 38500 38500 más este creo que es cuánto acá debe ser ahí está 20.000 o sea 58.500 este también es 15.000 igual que el de acá 10.000 casi 70.000 70.000 ecos de niebla una exageración 70.000 ecos de niebla